José Riazza nace en Madrid hace ya 37 años y es un músico que llegó con muchas ilusiones a México hace 13 años, grabó muchos discos con un grupo que se llamó Tragicómica, que desapareció hace ya tres años y bueno hace tres años pues comencé mi carrera de solista y pues aquí estamos en Los Ángeles ahora muy contentos, le cantamos al amor, a la paz, a un sentido común que haga que todos estemos un poco más juntos, hola amigos de LATV mi nombre es José Riazza y voy a cantar Me Importas Tú No me importan los problemas de este mundo hostil Las canciones, los poemas, si me hablan de ti A mí no me importan mis historias, pero tan feliz sin ti Perdurar en tu memoria es todo o nada para mí Nunca escucho a los profetas de mi porvenir No me importa mi planeta si no estás ahí Me importas tú, me importas tú, me importas tú, mía de luz Me importas tú, me importas tú, que eres la luz en mi negratón No me importas tú, 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 El paso te quedas, es tu decisión y a mí no me importa, me importas tú, me importas tú, mía de luz, me importas tú, me importas tú, que eres la luz en mi negratabú. Las estrellas, los cometas, brillan para ti, si te marchas o te quedas, que seas muy feliz. Me importas tú, me importas tú, mía de luz, me importas tú, me importas tú, que eres la luz en mi negratabú. Me importas tú, mía de luz, me importas tú, me importas tú, que eres la luz en mi negratabú. Esta canción se llama Muerto. Perdona por regalarte la luna, pensé que alumbraría tu rostro mejor. Perdona por regalarte el sol, no pensé que arderías con tanto calor, y ahora es mejor estar muerto. Ya no tengo la luna, ni posío el sentimiento, y ahora es mejor el silencio, y remar con mi barca, y morir mar adentro, que nada es eterno. Perdona por enseñarte las estrellas, hubiese sido lindo viajar juntos a ellas. Perdona por enseñarte el silencio, y ahora es mejor estar muerto. No pensé que podrías perderte en su tumulto, y ahora es mejor estar muerto. Ya no tengo la luna, ni posío el sentimiento, y ahora es mejor el silencio, y remar con mi barca, y morir mar adentro, que nada es eterno. No, no tengo la luna, ni posío el sentimiento, y ahora es mejor estar muerto. Ya no tengo la luna, ya no tengo la luna, ni posío el sentimiento, y ahora es mejor el silencio, y remar con mi barca, y morir mar adentro. Y lo mejor que recuerdo, atenaza mis digas, y me muero de miedo, y ahora es mejor el silencio, destruir cada huella, que hizo nuestro universo, que nada es eterno. No, no tengo la luna, ni posío el silencio, destruir cada huella, que más 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 que más. Gracias.